En el tema Anunnaki, Lloyd Pye ha sido muy importante ya que con investigaciones científicas y genéticas le ha dado gran apoyo y cobertura a la creencia de los Anunnaki. A diferencia de otros investigadores, Lloyd Pye ha sido una piedra en el zapato para muchos negacionistas y detractores del tema Anunnaki, ya que respaldó la existencia Anunnaki con bases científicas, mostrando el campo genético y biológico de la evidente manipulación e intervención genética en el ser humano, al grado que paralelamente muchos otros genetistas de otras partes del planeta han tomado sus tesis e investigaciones como punto de partida para investigar más el origen del ser humano, pero quien fue Lloyd Pye? Lloyd Pye fue un científico genetista e investigador, escritor y conferencista, investigó la teoría de la intervención extraterrestre en el pasado de la humanidad, su libro más famoso Todo lo que sabes está mal, profundiza en la increíble variedad de hechos olvidados e incluso deliberadamente ocultados que prueban que la vida humana llegó a la tierra desde otro lugar. Estudió en la Universidad de Toulon, en Nueva Orleans, destacando con sus grandes conocimientos en genética, biología, psicología y trabajó varios años en la inteligencia militar de los Estados Unidos, respaldando su creencia en los Anunnaki con sus propias investigaciones sobre las anomalías y características del ADN y genoma humano que difiere totalmente de cualquier otra especie. Tras sus investigaciones genéticas, Lloyd Pye afirmó lo siguiente, existen muchas formas en la que los seres humanos no somos primates, como nos han hecho creer, sino el resultado de una manipulación genética. Nuestros huesos son más ligeros y delgados, nuestros músculos son de 5 a 10 veces más débiles que los primates. Nuestra piel no está adaptada bien a la luz solar directa, nuestro tejido adiposo tiene 5 veces más grasa bajo la piel. Nos cortas a nosotros los seres humanos de manera profunda y severa y el corte se nos abrirá debido a nuestra misma grasa y no se curará. Sin puntos de sutura podríamos infectarnos y morir, a diferencia de los primates que a ellos y los cortas sanan por sí solos, por su rápida y perfecta manera de regeneración y cicatrización. Incluso otros seres vivos, a diferencia del ser humano, son superiores y mejores en este aspecto, generando la duda de por qué el sistema de regeneración humana es tan ineficiente y el de primates pertenecientes a un tronco evolutivo muchísimo más atrás que nosotros, tiene mejor regeneración. Si se supone que la evolución en las especies tiene como propósito la adaptabilidad y la mejoría, por qué en el caso del ser humano hay más fallas y errores que en la de otras especies, por qué el humano es la excepción en este caso. El pelaje en el ser humano tiene patrones invertidos, nosotros tenemos mucho pelo en relación con otros primates y el patrón está completamente invertido, por qué ellos están más poblados por la espalda y menos peludos por delante y nosotros los humanos al revés, poblados por delante y menos peludos por detrás. ¿Qué avance selectivo hay en todo esto? ¿Por qué se molestaría la naturaleza en hacer esto? El pelo y las uñas tienen que ser recortados de manera continua. ¿Cuál es la ventaja en todo esto? En los animales y demás especies se tiene delimitado un límite de crecimiento de pelo y uñas, mientras que en el ser humano el pelo y las uñas pueden crecer de manera continua, incluso después de la muerte física, algo que en las demás especies no sucede. Eso naturalmente no es un buen movimiento evolutivo, la madre naturaleza evolutivamente no deja fallas, pero sólo en el humano sí lo hace. En el ser humano los cráneos son asimétricos, no existe simetría, ya sea en la mandíbula, pómulos, esfenoides, destacando sobre todo en la zona frontal, parietal y occipital, donde las diferencias son muchísimo más marcadas, cosa que sucede de manera recurrente y reincidente en el ser humano, mientras que en otras especies es raro que suceda. El ser humano tiene más de 4.000 defectos genéticos. La evolución no puede dejar tantas fallas genéticas en las generaciones futuras, ya que la evolución no permitiría que por reproducción sexual se esparcieran estas enfermedades, algunas de ellas tan letales que te matan antes de alcanzar la pubertad. Esta es la prueba de que el ser humano no es producto de la evolución natural, sino de una manipulación genética realizada con prisas y sin escrúpulos. El mono o primate a lo mucho puede tener más de 100 defectos, pero ¿cómo se explica que del salto evolutivo del primate al ser humano se dé la abismal exageración de 4.000 defectos y fallas genéticas? Ninguna especie en la Tierra llega a dicha cantidad de errores y defectos, como lo es el humano. El humano es el único ser con más defectos y fallas en la Tierra. Otro defecto que hay que destacar es que el óvulo de la hembra humana deja pasar directamente el espermatozoide aceptándolo con todo y con sus fallas y errores sin ningún filtro, mientras que en otras especies el óvulo, al detectar fallas y errores en un espermatozoide que lo ha fecundado, hace todo lo posible para limpiarlo y restaurar la información genética, para impedir que el nuevo ser salga defectuoso, dándonos a entender que nuevamente el humano, el ser humano difiere totalmente de cualquier otro ser de la Tierra, porque los óvulos humanos dejan que se cuelen directamente errores y fallas genéticas, mientras que los óvulos de otras especies no lo hacen y deciden eliminar y corregir lo sucedido mientras está gestando la fecundación. El chimpancé es el primate más cercano al ser humano y el óvulo de sus hembras tiene el filtro de detención y corrección de errores, mientras que el óvulo humano no. ¿Por qué un ancestro nuestro es más perfecto que nosotros en ese aspecto? Si el humano evolucionó de manera natural por nada y por ninguna razón, debería de haber perdido el filtro de detección de errores que tienen los óvulos, ya que ese filtro es fundamental y necesario en la evolución de cualquier especie existente. ¿Por qué el humano perdería lo que determina su futuro? La naturaleza no puede eliminar algo tan necesario y primordial de la genética de un especimen. Si la misma madre naturaleza no permite e incluso hace todo lo posible para que los defectos genéticos no puedan esparcirse por reproducción sexual, ¿por qué solo lo hace con todas las especies excluyendo al ser humano? ¿Por qué solo en los óvulos de las hembras humanas pasa esto, mientras que en las hembras de otras especies no? La naturaleza no permite ni permitirá jamás que en la evolución de una especie hayan más fallas que beneficios, sino que todo lo contrario, la naturaleza y evolución se perfecciona con el tiempo, mientras que en el caso del ser humano pareciera ser que se empeoró en muchos aspectos. El ser humano logró grandes avances cognitivos e intelectuales y así lograr convertirse en una especie avanzada consciente de sí misma. ¿Pero a qué costo tener que lidiar con más de 4.000 errores y fallas genéticas? A lo cual cada individuo tiene una susceptibilidad a desarrollar en cualquier momento de su vida una falla letal o crónica de las 4.000 que existen. Lloyd Pye dijo que a pesar de ser genetista y biólogo y ver en su vida una y otra vez la misma historia de que la humanidad es 100% producto natural de la evolución, nunca llegó a convencerse de dicha afirmación ya que la evolución natural no deja errores y fallas por reproducción y nunca se nos explican por qué todas esas fallas y errores son exclusivas del ser humano, habiendo existido 7,77 millones de especies a lo largo de la historia de la tierra. ¿Por qué entre esos 7,77 millones sólo el ser humano tiene tantas fallas y errores? ¿Por qué tan selectiva ha sido la existencia con el ser humano en darle tantos errores y fallas? A lo cual siempre llegó a la conclusión de que el ser humano fue producto de una manipulación genética. Sea quien sea, quien lo haya hecho, no le importaba si lo hacía bien o mal, sólo tenía prisas de hacerlo. Lloyd Pye dijo lo siguiente además, los Anunnaki tenían una fecha límite, lo único que les importaba era el beneficio que el Lulu, el esclavo humano, podría darles, no el bienestar físico y mental del esclavo. La prueba de fuego de que fuimos creados por los Anunnaki reside en nuestro propio ADN. ¿Cómo pudo generar la evolución al ser humano de 46 cromosomas, viniendo del primate que tiene 48 cromosomas? ¿Desde cuándo la evolución consiste en disminuir las cantidades cromosómicas de un ser inferior a otro superior? ¿Cómo lo hicieron los Anunnaki para crear dicha disminución? Los genetistas oficiales afirman que esos dos cromosomas desaparecieron como por arte de magia. Lloyd Pye dice que no perdimos esos cromosomas, sino que fueron recortados. Los Anunnaki se agarraron los dos cromosomas, el 2 y el 3 y los fusionaron en uno solo, creando la división cromosómica. Pedro Pye dice que es posible que no le haya desgratado, tienen que decir, una cosa tan fácil, pero no es fácil de hacer un gran serio complejo sentiente. Êpando mucho de los casos, tienen muchos malditos, tienen muchos malditos, pero finalmente lo hicieron. Seguimos como nosotros, lo hicieron. Pero antes de было hacer un cambio, si hubiera un cambio de guerra y tuvieron que despegue, tienen que tener una guerra contra la reliquia y tuvieron que hacerlo, y no podían perder tiempo. Hí 섰, estuvieron haciendo mistakes. Here you see our full complement of 46 chromosomes, 23 pairs, and here you see 28 of our major genetic deformities. We have, guess how many? Over 4,000 and counting genetic deformities. Now, does that make sense for a species only about 200,000 years old? No. Furthermore, if we descended from chimps and gorillas, they should have everything we've got or pretty much a lot of what we've got, and they don't. They have albinism and a few others, but not many. They have very few. All wild animals, all wild plants have very few genetic defects. Why? Because in the wild, what happens to a faulty copy? Get rid of it. Parents won't let it go. They will not let it get up to put their defect into the gene pool. But more importantly, several of these you're looking at here kill you dead before you can reach maturity. How would that get in the gene pool? How would that go from Eskimos to Watusi's? The only way is if it was there at the very beginning of the species, and it spread out as we multiplied in numbers. And the only way so many defects could get in there is mistakes in the cutting and splicing process as we were being assembled. It's the only way. And they didn't care. Because why? They're making a slave. What do they care if they kill one in a hundred? What do they care if they kill one in ten? As long as they've got some coming out that work right. And they knew they would because they knew the numbers came here. Okay, next slide. Okay, this is really amazing to me. It is a comparison of human, chimpanzee, gorilla, and orangutan chromosomes. And you see how really similar they are. And you always hear about how similar we are. You know, 95%, 90% sharing the DNA and all. So it really makes it look like, it really makes it look like we descended from them. But they don't mention that we share about 50%. You'd be looking at a lot of similarity with the mouse up there. It's amazing. It's amazing how you can be fooled by these things. But let's talk for a minute about what the Anunnaki were up against when they wanted to create us. When they wanted to create a creature in their own image after their own likeness. And they said, well, okay, we're not really well adapted to earth. And we know that because in the cylinder seals, they're always shown as you saw those gods, fully dressed, fully clothed, with things on their heads. And the humans are standing there, you know, maybe in loincloths or naked. The humans are better adapted to the planet than they are. So they said, okay, we're not really well adapted. Let's take some genes from the creatures of earth. And they say that. We shall take some of the creatures of earth and use it as a model. So let's assume they use an arm like Xana. And so we've got some of her genes. But mostly we're going to have their genes where they want us to be like them. But they've got a problem, and it's a big one, because they themselves must have 46 chromosomes. Why? Because we, among primates, alone among primates, have 46 chromosomes. And so when they start with the Alma, they've got a creature with 48 chromosomes, because all the primates on earth have 48 chromosomes. So you've got 48 chromosomes here, and you're the Anunnaki, and you've got 46. How are you going to put this together? How are you going to make a living zygote to begin the process of manipulating? How are you going to do that? You've either got to do one of two things. With the sperm and the egg, you're going to be looking at a 24-23 mismatch in chromosomes. How are you going to make that? You're not. You've got to add a chromosome to the 23, or take away a chromosome from the 24, which would be the creature of earth, or add a chromosome to your own self, neither of which will work, because you won't have the same creature. And it's just too much DNA to fool with. You can't do it. There's only one way to solve this problem. You have to take the 48 chromosome, the one with the 48 chromosomes, and you have to fuse two of them together so that they only take up one space. And now you've got, even though you've got 48 chromosomes, it's taken up one space, and you can match it up with the 23, and you can get to work. Am I right? Do you understand me? Next slide. Look at our second one here at the orangutan. Second and third. Gorilla, second and third. Chimp, second and third. But human. Uh-oh. Somebody fused those two together. Now, we're told Mother Nature did that somehow, someway. You know, it's like everything else had just happened by magic. The Anunnaki did this. There's no way otherwise for that to happen. And it's some of the clearest evidence that there is that we're genetically manipulated, genetically put together, and genetically created. And furthermore, we're told that we're like primates, that we're primates. When we don't have primate bones, we don't have primate muscles, we don't have primate skin, we don't have the primate hair pattern on our body. They're light in front, thick on back, we're light on back, thick on front. What's that about? We don't have their heads, their brains, their arm length. We don't have anything that's primate. We don't have primate sexuality, and we don't have the same number of chromosomes. How does that equal primate? It doesn't. Lloyd Pye ejerció de maestro en la Universidad de Tulan. Dio numerosas exposiciones y conferencias exponiendo sus puntos de vista y conclusiones e investigaciones formuladas por él. Pye también dio conferencias e hizo apariciones en televisión en apoyo de sus ideas. Dio numerosas exposiciones en la Universidad de Tulan. Dio numerosas exposiciones en la Universidad de Tulan. Dio numerosas exposiciones en la Universidad de Tulan. Gracias.